¿Qué es el diseño de la política socialista? ¿Qué es el diseño de la política socialista? ¿Qué es el diseño de la política socialista? Eso tiene también sus explicaciones, que Nicolás Maduro se las podrá dar a Gustavo Petro. ¿Cómo se hace una reforma agraria para destruir un sistema agrario que no era modelo en América, pero que era suficiente para alimentar bien alimentados a todos los venezolanos, inclusive a esos 7 millones de los que hablamos y que tuvieron que salir del país? La reforma agraria al estilo de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro para que se la expliquen bien a Gustavo Petro y para que no se pierda un solo detalle de cómo se hace para destruir un campo, para quitarle toda la productividad ganadera, toda la productividad agrícola y para condenar a la gente al hambre. Todo eso se lo podrán explicar. ¿Cómo se hace para vivir sin tener remordimientos y sin tener censura internacional? A Nicolás Maduro no le hacen la censura internacional por vivir literalmente de la cocaína que es de lo que viven los llamados boliburgueses que lo acompañan en el ejercicio del poder, en la explotación de lo poco que queda de Venezuela. Una reforma agraria a la venezolana se la podrá explicar Nicolás Maduro a Gustavo Petro. ¿Cómo se hace para crear un sistema policivo feroz? No para atacar a los delincuentes, para atacar a la gente que tenga la mala idea de la protesta. ¿Cómo salen disparados de los altos pisos, de los hospitales o de los edificios públicos la gente que se cae por las ventanas? Se cae y obviamente se muere. ¿Pero cómo se hace eso sin mayores aspavientos, sin que nadie se lo cobre, sin que no se note? Nicolás Maduro tiene que explicárselo a Gustavo Petro para ponerlo exactamente al día de cuáles han sido esas tristes hazañas de Venezuela, el país más rico de América. Sí, sí, el país que producía tres y medio millones de barriles de petróleo por día y hoy si acaso produce 600 o 650 mil barriles de petróleo por día. ¿Cómo se desaparecen 2.700.000 barriles de petróleo diarios de la producción? Eso se lo puede explicar a Gustavo Petro, que está tan interesado y que sigue empeñado en sostener que el petróleo es tan nocivo y tan perjudicial como la cocaína. ¿Quiere saber cómo se desaparece? Nicolás Maduro se lo cuenta y deja la cantidad de petróleo absolutamente indispensable. La mínima o el mínimo de los mínimos suficiente para lograr sobrevivir con su banda de matones, porque esa es otra lección que hay que aprender. Policía para perseguir a los delincuentes, policía para perseguir seguridad, para darle seguridad a los ciudadanos. Olvídense, policía para aplastar a la oposición, al que se levante para decir alguna sola palabra. Habrá que darle lecciones de cómo se apropia el Estado de los medios de comunicación, de la radio, de la televisión, de los periódicos escritos, todo en manos del Estado, que es el único que puede decir la única verdad que es la que le conviene al mandatario de turno. De manera que todos esos aspectos, la ruina de la libertad de prensa, la ruina de la libertad para producir comida, la ruina de la capacidad del ciudadano para conseguir con su trabajo un plato de comida decente y para que sea necesario exportarlo del país. La ruina de la seguridad más elemental para que todo quede en manos de los bandidos que están financiados desde el poder. Con lo que queda, con lo que queda del poder. La ruina de todo sistema de vergüenza, de limitación en el manejo del narcotráfico para dedicar su producido solamente, exclusivamente, a mantener una cuadrilla de bandidos. Todo eso se lo puede explicar Nicolás Maduro a Gustavo Petro con lujo de detalles. Claro que en el fondo Petro dirá, bueno, todo eso ya lo sabía, era lo que habíamos planeado con su antecesor Hugo Chávez allá en Bogotá donde yo lo recibía en mi casa para darle socorro cuando él era un prófugo, un fugitivo de la justicia venezolana que lo perseguía por los golpes de Estado que quiso dar. Gustavo Petro y Nicolás Maduro se reúnen hoy en la ciudad de Caracas. ¿Nos contarán todo lo que se dijeron? Por supuesto que no. Será una reunión a puerta cerrada donde se calle la mayor parte de lo que se diga. Porque todo esto es para ocultarlo, porque en el crimen, en la sombra no trabaja sino el crimen. Como decía nuestro padre libertador Simón Bolívar, cuya imagen siguen aprovechando en Venezuela para todo lo que les conviene. En la sombra no trabaja sino el crimen. Por eso la reunión de Petro y de Maduro será una reunión en la sombra. Poco sabremos de lo que se diga en ello, aunque tengamos tanto interés, tanto que en ello nos va realmente la vida. La vida del continente depende de que seamos capaces de reaccionar y que seamos capaces de derrotar esta marea roja que tiene dominada a toda América con unos pequeñísimos puntos de inflexión conservadora por allá en Paraguay o en el Ecuador o en el Uruguay. Todo lo demás es rojo, rojo como quedó después del triunfo de Lula da Silva en la gran denación que son los Estados Unidos del Brasil. De manera que eso es lo que conversarán este par de personajes que se reúnen hoy en Caracas para vergüenza de América y para daño de todo el continente. Me pego de su editorial para hablar de la visita de Petro al narcocriminal genocida Nicolás Maduro en Venezuela. Llegará a Caracas el presidente a visitar a esta joya de la democracia en América Latina. Lo digo con ironía por quien debo recordar un datico que es bien importante. Por Nicolás Maduro los Estados Unidos ofrece hasta 15 millones de dólares por información que dé con su captura. Eso es lo que pero otro datico además. Entre el cartel de los más buscados del mundo por los Estados Unidos por supuesto aparece Nicolás Maduro. Es una de las recompensas más altas. En el hace 10, 11 años el cartel que estaba presentando los Estados Unidos tenía en el lista a Osama Bin Laden que fue abatido en el 2011 en Pakistán. Por él ofrecían 25 millones de dólares por Osama Bin Laden. Después aparecía el terrorista egipcio Ayman al-Sawahiri que es el jefe de Al-Qaeda, otro de los más buscados del mundo, 25 millones de dólares. Aparece también en la lista Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes mexicanos. El programa de narcóticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece 20 millones de dólares. Después aparece el dictador venezolano Nicolás Maduro Moros, quien está en el cuarto lugar de los más buscados en el mundo, por quien se ofrece una recompensa de 15 millones de dólares. Y hay otros personajes, después de Maduro hay otros. Le voy a dar solamente este que le siga a Maduro. Abu Bakr al-Baghdadi, el jefe del grupo terrorista ISIS que fue abatido en Siria en el 2019, ofrecían 10 millones de dólares. Pues ahí aparece Maduro, ¿será que Petro le recordará a Maduro la clase de joya que es y lo que buscan, lo que piden, lo que ofrecen por él? Bueno, pero Petro insiste en que es muy amigo de los Estados Unidos y que pronto va a hablar con el presidente Biden y que van a hablar de los asuntos comunes y de la defensa de la Amazonia y de la defensa del medio ambiente, porque Colombia es decisivo para el medio ambiente, como que produce el 0.4% de las emisiones totales de CO2. Bueno, reunión Maduro-Petro el día de hoy. Y seguramente Petro le recordará a Maduro cómo lo tuvo, cómo tuvo en su casa a Hugo Chávez, refugiado cuando Chávez era perseguido por tratar de darle un golpe de Estado a las democracias legítimas establecidas en Venezuela. En fin, eso es lo que viene. De manera que reunión Petro-Maduro el día de hoy. ¿Por dónde irá en el avión presidencial Gustavo Petro, me imagino yo? Sí, señor, sí, para aterrizar en Caracas. Muy bien. En el aeropuerto de Maiketía. De Maiketía y después probablemente un helicóptero lo llevará hasta el Palacio de Miraflores. En fin, se reúnen los dos. Tienen mucho de qué hablar, tienen mucho que revisar para saber cuáles han sido los elementos que le han permitido destruir la producción petrolera, destruir la producción agropecuaria, salir de 7 millones de personas que tuvieron que dejar a Venezuela para buscar un palato de comida en alguna parte. Alguien que les dé un trabajo o que les dé una limosna para que puedan sobrevivir. Eso en la nación más rica de América. Tengámoslo presente. Y algunos se preguntarán, doctor Fernando, por qué Maduro entonces no viene a Colombia. Y es por la razón en que nosotros tenemos un acuerdo vigente de cooperación en materia de justicia. Y en caso de que el dictador aterrizara en Colombia, pues tendría que ser capturado por las autoridades. So pena de enfrentar Colombia a un problema diplomático de marca mayor con los Estados Unidos al no ejecutar la captura. Además, recordemos que la última vez que un presidente colombiano estuvo en Venezuela fue el presidente Santos y la canciller María Ángela Holguín. Estuvieron en Puerto Ordaz en una reunión con el presidente dictador Maduro en el año 2016. En aquel momento fue la última vez que Santos habló con Maduro, su nuevo mejor amigo. Hablaron sobre el tema fronterizo y después de eso nunca más un presidente piso de ese territorio. Iván Duque en el 2019 rompió todo tipo de relaciones con el dictador al reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino. Y al conformar el grupo de Lima con el que se denunció ante la Corte Internacional de Justicia a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Muy bien.